¡Adiós! Este reword fue mejor de lo que prometió Javier cuando nos lo pintó en palabras. ¡Gracias, Javier! ¡Burones! ¡Sí, sí, sí! ¡Burones! Dios mío. Bueno, gente, pues nos tocó el castigo. Eso huele feo. Mira ese agua. Sí, huele bien fuerte. Está verde. Mira, es un de arena movediza. No, que nos vamos a enterrar aquí. Mira cómo está eso. Tienes cangrejos, tienes caracoles, todo eso se está muriendo. Y aparte que huele feo también. Por eso es que huele feo, porque tiene esta acumulación de material muerta. Eso pesa. Pesa horrible. Pesa demasiado. Ayúdame aquí, Adolfo. Vamos. Una, dos, tres. Espera, espera, espera. ¡Circuito! Mi corazón siempre va a permanecer un águila. No se preocupen, lo que pasa es que la producción está un poquito... Todos estamos emocionados y todos queremos ver quién fue la encargada de enviar a ciertas personas. Sí, sí, sí. Eso fue como un adelanto, un glimps, ¿sí me entiende? Bien, ¿quién vio? Si parpadeaste, no dice. Está ansioso, está ansioso. No, no dice. No dice.